Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y como siempre agradezco mucho su compañía. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Análisis, una nueva serie de Radio y Televisión Martí en donde analizaremos la política estadounidense en camino a las elecciones de este año 2020 y por supuesto la política exterior de este país hacia Cuba, Venezuela y la región en general. Hoy me acompañan dos grandes analistas, ellos son Julio Chilin, politólogo y ensayista republicano, director del foro y la plataforma Patria de Martín y también Héctor Caravaggio, expreso político cubano y un conocido analista demócrata. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado Karen de estar contigo. Encantado de estar contigo Karen. Bienvenidos ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes, vamos a la sexta entrega que analiza lo que es el sistema electoral en Estados Unidos. Veamos. Hoy quiero tocar el tema de las elecciones presidenciales. La elección presidencial tiene tres fases importantes. La primera es la primaria. Eso es cuando los dos partidos principales eligen a su representante. No es decir que son los únicos partidos que participan en esta función. Hay varios otros partidos, pero estos dos, el republicano y el demócrata, son los dos principales. Y desde la guerra civil han sido los que han postulados el futuro presidente, como se espera este año igual. Durante la época de las primaria se suponga que los partidos también desarrollen lo que es su plataforma, es decir, la política específicamente que van a proponer ellos durante las elecciones generales, cuando se enfrentan los dos candidatos de ambos partidos. La plataforma lo decide los directores del partido, obviamente con la dirección del candidato. Mejor dicho, los candidatos porque es presidencial y vicepresidencial. Se nominan durante una convención, que es la segunda fase. Este año no va a haber convenciones. Tradicionalmente, por el coronavirus lo van a hacer televisar, va a ser por medio de televisión remoto. Y al final es la la elección general donde los principales de estos dos partidos y otros partidos que quieran participar se eligen por medio de el voto del colegio electoral. El colegio electoral es una forma complicada y vamos a tratar ese tema en el próximo episodio. Pero es el colegio electoral que decide quién va a ser presidente. Bueno, y tal y como les había prometido, aquí me encuentro con Julio Juli, un talista republicano y también con Héctor Caraballo, expreso político cubano y analista político de Mócrata. Bienvenidos a ambos. Bueno, vimos la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana, la noche de este martes. Y pues el tema precisamente fue Estados Unidos tierra de oportunidad. ¿Qué les pareció? Chile. Mira, primero estoy en la obligación de nuevamente felicitar a Televisión y Radio Martí, al formidable productor Luis Leonel León, al realizador Jesús Acosta y a la periodista y presentadora audaz y tremenda Karen Caballero por traer a este programa el análisis que me parece de suma importancia. Es realmente un ensayo del ejercicio democrático, tomando lo que está ocurriendo, las elecciones en los Estados Unidos, que me parece que una gran campaña de concienciación ciudadana. Así que los felicito por este gran programa. Pero volvamos a la convención. ¿Qué les pareció la segunda jornada? Me pareció magnífico. Me pareció, y no lo digo solo porque sin lugar a duda y no hago, no oculto mi preferencia por el candidato, por el presidente Donald Trump, sino me pareció que el Congreso Republicano en su segunda noche tocó los puntos más relevantes a lo que está viviendo los Estados Unidos. En otras palabras, cada elección y cada partido, pues siempre le gusta presentar tal vez temas que consideran que son más allegados a su electorado, o al menos al electorado que quieren llegar. Pero en cambio, lo que está viviendo los Estados Unidos en este momento y los temas que tocaron me parecieron sumamente en línea con puntos fundamentales que están en juego en estas elecciones. Bueno, yo lo primero, después de lo que habló Julio, tengo que decir, estoy de acuerdo con todo lo que dijo de ustedes y del canal. No dejó nada por decir con respecto a ese trabajo que ustedes hacen maravilloso. Ahora, con respecto a las convenciones, tenemos que estar conscientes, y todos los cubanos lo estamos, y más en el caso mío, que empecé a luchar en contra de la desaparición de la democracia en Cuba, ya con solamente 16 años, que estas convenciones, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los defectos, podamos encontrar tanto a la convención demócrata como a la convención republicana. Es un ejemplo de lo que es la democracia, de lo que es que las instituciones desarrollen y efectúen sus derechos, y siempre en vista con la opinión del pueblo y la participación de él. Tanto una como otra, mientras podamos seguir haciendo convenciones, aunque sean de tipo virtual, como la que hemos hecho, creo que es un éxito para el país y para la nación. Creo que actos como este diferencian lo que es un país genuinmente democrático, con todos los defectos que pudiera tener, y las dictaduras y los demás. Bueno, volviendo a la noche de este martes en la Convención Nacional Republicana. Melania Trump, la primera dama de este país, sabemos que ella es una inmigrante y habló precisamente sobre la inmigración en este país. Me ha dado la atención que lamentablemente personalidades, voy a citar, por ejemplo, a Beth Mugler, una reconocida y famosa actriz estadounidense, que dice que es el mundo catalán. En parte es hipócrita como algunas personas precisamente se pretenden adueñar del voto hispano, y sin embargo están criticando a la primera dama por el acento que tiene, que es un acento que, dicho sea de paso, para muchas personas es un acento muy atractivo. O sea, no, 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 tuvo una dicción perfecta. No hubo un error en lo que estaba diciendo, un mensaje digno, representativo de todas las capas de la sociedad estadounidense. Y, sin embargo, mira, si Melania Trump y Donald Trump caminan sobre agua, lo van a ofender, les van a criticar eso. Piensan que les gana puntos, pero tristemente no es el caso. Anoche le perteneció a Melania e hizo muy buen papel. Es la misma contradicción dentro del feminismo de estar continuamente como analizando todas las palabras y todas las excepciones. Tengo tiempo a ser oídos de las barbaridades que hace en el mundo musulmán en contra de las mujeres. Ahí tiene una contradicción y es una de las tantas contradicciones que tenemos en estos momentos. Bueno, y ahora voy a hacer algo que no había hecho anteriormente en este programa, que es hablar, voy a citar algunos de los comentarios que vi en el programa de ayer, de las personas que nos siguen y nos ven y les agradecemos siempre muchísimo. Y bueno, pues os invito a que vean el programa y además que comenten. Y yo vi ayer que se formó una pequeña discusión entre dos personas en el chat del programa del análisis en Facebook. Y voy a citar lo que dicen los dos, una parte y la otra. Y quiero después que ustedes, Chilin y Caravaggio, bueno, pues analicen lo que ellos dijeron. Cuba Libertad, un pago. Dijo, hay 21 mil cubanos sufriendo en la frontera por culpa de Trump. Eso dijo Cuba Libertad, un pago. Y enseguida le respondió, la bella amor, amor. Y le dijo, Cuba Libertad, un pago. Los que están en la frontera no es culpa de Trump, es culpa de Díaz Canelli. Sabemos, somos inmigrantes y sabemos lo que sufre el inmigrante en toda esa trayectoria para llegar a este país. Sabemos el sufrimiento. Ahora, ¿cómo le responden ustedes a ambos, a Cuba Libertad, un pago, y a la bella amor, amor, señor Caravaggio? Básicamente, el culpable de todo esto fue el gobierno cubano. Ha sido el culpable porque nunca ha facilitado, primero, un sistema de discusión y de análisis de los problemas cubanos, que lo que ha hecho siempre es evitar el análisis de los problemas y engañarnos con sus problemas. El culpable es el gobierno cubano y ahí no hay discusión ninguna. No podemos estar en eso. En estos momentos, en la frontera, no hay 20 mil cubanos. Sí hay una gran cantidad de cubanos, que no son esas cifras. ¿Ahora cifras, más o menos? Las cifras en estos momentos, no sé lo que son alrededor de mil cubanos. Ok, pero no 21 mil, como él dijo. Más que 21 mil, ni nada. Porque tenemos que ser honestos en las cifras que hay. Claro que sí. Y al mismo tiempo, ahí sí comparto la opinión, no creo que de ninguno de los dos, pero sí tengo mi opinión propia, de que los cubanos de Miami, es decir, de nuestro estilo, están haciendo muy poco y se están preocupando muy poco, salvo algunas excepciones, de la situación de esas personas, que por lo menos hacer unos tipos de actividades para suavizar por lo menos los rigores de la situación que tienen esas familias. Porque ahí hay familias, ahí hay niños, ahí hay personas de mayor edad, que debido a que el ansia que tienen de vivir en libertad, están en esa situación. Por lo tanto, considero que sí requerimos de nosotros que nos movilicemos un poco más y que tengamos un sentido de conmiseración y al mismo tiempo de obligación con esos cubanos. Y les habla alguien que cuando salió de prisión tomó una balsa y llegó a este país en una balsa en el año 1973. Pero a mí es una obligación y un deber ser la voz en ese sentido de esas personas que están ahí. Debemos ayudarlas. Pero eso no es a base de decir que alguien es culpable y aquí nada más que hay un solo culpable, que es el gobierno de Cuba. Así es. Chile, ¿cómo respondes? Mira, primero, sí hay más de 2.500.000 cubanos que tenemos que vivir a la nación de Cuba exiliada y 11 millones de cubanos en camuros que en efecto son esclavos, viven sin libertad, es por culpa de la dictadura castrocomunista que lleva desde el 1 de enero de 1959. Punto. Es la culpa absoluta que sus ciudadanos tienen que salir al exterior para poder ser libres. Y si quieren extender tal vez la culpa a un segundo entidad, se lo podría hacer al expresidente Barack Obama, que cuando se acercó en las relaciones con la dictadura castrista, lo primero que me preguntaron, lo primero, es si iba a modificar la política inmigratoria y dijo que no. Categóricamente dijo que no. Muchos cubanos salieron basados en la promesa del expresidente Barack Obama de que no se iba a modificar. Y lo último que hizo antes de dejar la Casa Blanca fue anular el privilegio inmigratorio que tenían los cubanos. O sea, si quieren, de nuevo, esto para nada quiere decir que se va a minimizar la responsabilidad fundamental que es del castrocomunismo, pero si se quiere tener un cómplice en la situación específica de lo que está en la frontera, le podemos señalar al expresidente Barack Obama. Ahora, en términos generales de políticas migratorias, le pregunto al señor Caraballo. La política de los demócratas versus la política de los republicanos. Lo que propone Biden de ser electo en noviembre versus lo que ha llevado a cabo Trump en los últimos cuatro años y de ser reelecto, bueno, pues seguiría en esa línea. ¿Qué opina usted una frente a la otra? Bueno, el problema es el siguiente. El Partido Demócrata es un partido que en estos momentos está teniendo algunos cambios que yo considero que para mal en algunos aspectos de nuestra política internacional y nacional. En el tiempo del presidente Obama, la posición nuestra era que las fronteras tienen que ser seguras, que no se puede tener una política de fronteras abiertas, que un país como Estados Unidos no se puede dar ese lujo. Desgraciadamente, he visto una serie de posiciones últimamente, y en la convención me lo volvieron a repetir, que son decisiones que no comparten muchos, y yo considero que la mayoría de los demócratas. Nunca estuvimos, porque inclusive en aquel momento al presidente Obama se le acusó del deportador en jefe, ¿se acuerdan? Cosa que era exagerado, porque la mayoría de esas personas que fueron deportadas, entre comillas, eran personas que eran detenidas por el servicio de patrulla de la frontera en el momento de cruzar o a pocos kilómetros de la frontera sin papeles. Esa es una ley de la nación. Eso no es una ley que puede determinar ningún presidente. Por lo tanto, era injusto para Obama esa acusación de deportador en jefe. Pero veo ahora que aparentemente estamos cambiando la posición y estamos dejándonos influir por los que quieren fronteras abiertas. Y como yo hablo con entera libertad, digo que critico y no estoy de acuerdo con las inclinaciones que estoy viendo en muchos enunciados de muchos políticos demócratas con respecto a la política de inmigración, porque las personas que entren aquí tienen que estar de acuerdo con la ley, porque no podemos darnos el lujo de abrir fronteras. Chile, ¿qué dices? Mira, yo me voy a tomar el atributo, no solo por la amistad personal que me une con Héctor Caraballo, sino en honor a la verdad. Y eso es que Héctor Caraballo representa lo que yo considero un segmento muy fuerte dentro del Partido Demócrata, que sin embargo no controla en estos momentos el destino de ese partido. O sea, el Partido Demócrata ha sido secuestrado por la izquierda extrema. Y es importante que todo esto se relate para poner en contexto a nuestros hermanos en Cuba y a través de todo el mundo de cómo precisamente podemos dos personas que nos une el amor a la libertad, nos une el deseo de tener una sociedad abierta y donde podrá haber diferencias que en otro momento y tradicionalmente, históricamente, los Estados Unidos, los dos partidos siempre han diferido tal vez en la política doméstica, pero había un cierto consenso en determinadas cosas fundamentales. Héctor representa y es voz de lo que yo considero el Partido Demócrata verdadero que en este momento está secuestrado y eso es importante destacar. Entonces, a tu pregunta directa, Karen, hay dos visiones de las cuales la inmigración es una parte. O sea, y algunas personas podrán interesarle principalmente a la noción de la inmigración porque es la vía de poder salir de la cárcel, de esa gran cárcel que es Cuba Comunista. Sin embargo, son dos visiones diferentes. Una, la visión del presidente Trump es de negarle recursos a la dictadura Castro Comunista por todas las vías, enfrentarlos, no solo directamente con el régimen castrista en Cuba, sino sus colonias como es Venezuela, combatir el narcotráfico, que es una de las fuentes de ingreso de la dictadura castrista, y de sus satélites como es Venezuela y Nicaragua. Entonces, es un enfoque completamente diferente. El candidato Joe Biden ha anunciado que va a revertir eso. Y el gran peligro aquí es ni siquiera lo que piensa Joe Biden porque es relevante lo que él piensa. El partido está en manos de la izquierda radical que ve con muy buenos ojos muchas cosas que coinciden con los enemigos de la libertad, de modo de que no beneficiaría para nada la libertad en Cuba y su eventual democratización. Entonces, la inmigración juega, es una parte, pero hay una panorámica mucho más amplia que es la estrategia para cómo se puede liberar a Cuba y posteriormente democratizar. Un partido político tiene que exigir que la persona que entre en el partido y que haga labor dentro del partido sea una persona que es de ese partido que respeta los puntos ideológicos de este partido. Eso no ha sucedido en estos momentos en nuestro partido. Bernie Sanders nunca fue demócrata. Tuvo una larga carrera política y nunca fue demócrata. Nunca fue afiliado al partido demócrata. En el momento, en la campaña en que Hillary Clinton estaba luchando contra el actual presidente Trump, Sanders consideró que era su oportunidad y se afilió al partido, es decir, se inscribió al partido y al mes declaró su intención de correr para la presidenta en contra de Hillary Clinton. Una vez que terminó la elección, en la cual fue su oportunidad para empezar a crear una estructura política fuerte, salió al partido nuevamente, dejó que pasaran varios meses en el cual se aprovechó para crear una organización que es una sombrilla de organizaciones que se llama Nuestra Revolución. Y una vez que esta organización se fue estructurando a nivel nacional y fue ganando partidarios y se le fueron uniendo otras organizaciones como el Partido Socialista de América y una gran cantidad de organizaciones, empezó la tarea de colocar a candidatos demócratas de su estructura en las primarias contra los candidatos demócratas que existían en ese momento contra congresistas y aún contra senadores demócratas. Esa labor que yo diría que es una labor de zapa, cuando se dice labor de zapa, cuando tú haces una labor que aprovechas una coyuntura para fortalecerte cada día más, eso ha sido avanzando. Y ha habido en muchas primarias demócratas que el que ha ganado ha sido el candidato de Sanders. Eso ha seguido avanzando y llegamos a donde estamos ahora. Y estamos ahora en esta situación porque la dirigencia del partido, el Comité Demócata Nacional y los líderes han mantenido, han hecho ojos ciegos a lo que estaba pasando. Y ya estamos en esta situación. Lo que la dirigencia ha dejado hacer al senador Sanders y a su organización es dañino para el Partido Demócrata en toda la extensión de su existencia y de su futuro. Bueno, vamos rápidamente a un segmento que tenemos en este programa. Hoy la opinión desde el exilio. Hoy a cargo del pastor y opositor cubano, presidente ahora en Estados Unidos, Mario Félix y Leonard. Veamos. Soy refugiado en los Estados Unidos. Estas son las segundas elecciones a las que puedo asistir como observador porque no puedo votar ya que no soy ciudadano, soy solamente un residente. Tampoco nunca voté en Cuba porque allá no hay elecciones libres. De modo que no he decidido nunca en mi vida en ninguna parte del mundo. Pero asistir a este ejercicio democrático es sumamente interesante. Tengo dos preguntas. La primera, esta administración ha concedido una enorme importancia a las libertades religiosas. Yo mismo he podido participar en las dos conferencias ministeriales para el avance de las libertades religiosas que han sido iniciativa de esta administración. Inclusive pudo estar en la sala oval de la Casa Blanca donde pudo interactuar directamente con el presidente y con otro grupo de refugiados por persecución religiosa. ¿Les parece atinado que esta administración haya concedido esta importancia a las libertades religiosas? Se ha firmado aquí en los Estados Unidos la declaración de Potomac que ayuda para que el avance de las libertades religiosas sea para el mundo entero. Creo que esto ha sido una de las cosas más afortunadas de esta administración. Y lo segundo, el presidente Donald Trump comenzó a aplicar un cambio respecto a Cuba desde su primera administración a diferencia de Barack Obama que no pudo hacer mucho porque solamente lo hizo en su segundo mandato. Pero el presidente Donald Trump comenzó en su primer mandato. ¿Qué podemos esperar entonces de él ser electo como yo supongo que suceda ahora en noviembre? Con él sí podremos ver los resultados de su cambio de política. ¿Serán estos cambios positivos? Estas son mis dos preguntas. Les agradezco mucho su atención y que Dios les bendiga y bendiga a este gran país y que bendiga a Cuba. Señor Caraballo. Yo considero que toda medida que sea encaminada de fortalecer la lucha por libertades civiles, políticas y religiosas en Cuba es correcto y cuenta con mi apoyo y cuenta con el apoyo de todos los que luchamos por una futura democracia y libertad en Cuba. Chile, Mario Félix, Leonardo, bueno, pues te pregunto a ti. ¿En un posible segundo mandato de Trump podemos esperar que su política cuba resultados más efectivos? Espero que sí, espero que sí y es muy cierto y oportuno primero en cuanto a la libertad religiosa a través del mundo porque hay una persecución de los cristianos a través del mundo y esta administración ha sido una a toda la puntera de eso. El primer término de esta administración ha tenido enormes logros a pesar de tremendos contratiempos que le han ocupado gran parte de tiempo desviando la atención. No obstante eso, en el segundo término que es cuando los presidentes pueden profundizar su política, estoy seguro que ese va a ser el caso porque el problema de Cuba no se está viendo como un problema singular. Cuba comunista no es solo el régimen de La Habana, es el régimen de La Habana en posesión de su colonia en Venezuela, de su poder de influencia en Nicaragua, en asociación con la dictadura de los Ayatollos en Irán, en asociación con Corea del Norte, con China comunista, con Rusia. Esa visión panorámica es fundamental porque tiene una receta integradora y en gran medida las intercepciones del narcotráfico, o sea, de los barcos que están traficando en drogas, la implementación plena de la ley Helms-Burton para castigar lo que han traficado en propiedad robada, todo esto tiene de nuevo una fundamentación integradora para privar de recursos al socialismo continental que en este momento está dirigido por Cuba Comunista. Pues muchísimas gracias a ambos, señor Caraballo, señor Chilin, ambos amigos, muchas gracias por este análisis tan inteligente y profundo que nos han regalado hoy, de verdad, ha sido un honor y pues esperamos que se repita pronto. Un placer. por tenernos aquí en el programa y que esperamos que podamos reunirnos nuevamente en otro programa. Eso, y si nos podemos reunir en persona pronto, mejor. Y así sea. Un abrazo para todos. Un abrazo para ustedes y bueno amigos, para ustedes muchísimas gracias también como siempre por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que mañana nos volvemos a reunir en una nueva edición, una nueva entrega de El Análisis, una producción de Radio y Televisión Martí, como saben, para analizar a profundidad y desde distintos puntos de vista las elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre de 2020 y también, bueno, pues por supuesto la política exterior de Estados Unidos hacia nuestros países. Eso es fundamental. Así es que muchas gracias. Recuerden, pueden comentar y leer esos comentarios y algunos de ellos los diré en los próximos programas. Así es que ustedes ejercen su libertad de expresión que son un derecho elemental y de eso se trata. Muchas gracias. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Chao. Gracias por ver el video.